Música Yo me río del miedo carajo 4-8, en la puerta número 2 Tenemos a Coño, tu madre la gorda ¿Qué? Eso, güey Si la matamos en la primera, te la chupo, güey ¿Algunos centímetros más tarde? Sí, lo vamos a hacer ¡A eso, raja, de verdad, de verdad! Me la mamas, me la vas a mamar, lo dijiste Oh, oh, Juan Carlos, espérate ¡Aquí la otra! ¡No! No! NO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!